Buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que onda amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de tigres se enfrenta a los Pumas Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de tigres vencerá a los Pumas Cracks, si no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 6 en su edición sabatina Y en esta ocasión amigos, el equipo de tigres recibe en cancha del estadio universitario a los Pumas Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de los tigres, como recordaremos, estuvieron envueltos en bastantes polémicas Así es amigos, y es que como recordaremos, Diego Poca terminó por renunciar a los tigres Esto amigos, para hacerse director técnico de la selección mexicana Así es amigos, ustedes que opinan de esta decisión Personalmente pienso que estuvo bastante mal Amigos, como recordaremos, los tigres visitaron al equipo de Cruz Azul Terminaron por sacar los 3 puntos Esto amigos, gracias a un solitario gol de Pizarro Y bueno, terminaron por ganarle al Cruz Azul Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Pumas Los universitarios, terminaron por dividir puntos Y terminaron por empatar 2 a 2 ante el equipo de Atlas Cracks, en la tabla general, encontramos a los tigres en la tercera posición con 11 puntos Mientras que el equipo de Pumas, se encuentra en la quinta posición con 5 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Tigres y los Pumas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrán seguir totalmente gratis Por la señal de Canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del Centro de México Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!